Vamos a analizar en profundidad esta reforma constitucional que será votada entonces este miércoles en sala. Precisamente nos acompaña ahora una de las personas que votará, el diputado independiente Pepe Aut. Diputado, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Bastante simple mi primera pregunta. ¿Cómo va a votar mañana? Yo voy a votar en contra, de todas maneras. A mí me parece que hay alternativas muy mejores, mucho mejores para responder a la crisis. Podríamos ampliar el ingreso familiar de emergencia, podemos postergar los créditos hipotecarios como lo está haciendo el gobierno en un proyecto y nosotros habíamos presentado un proyecto en marzo para lo mismo. Podemos incorporar más estudiantes a la gratuidad. En fin, hay muchas otras alternativas que no dañan la pensión futura y que no instalan la idea, porque de eso se trata. Para mí lo más grave es esto, instalar la idea de que el ahorro que está preservado exclusivamente y obligatoriamente para tu pensión a la hora de jubilar pueda ser usado en emergencias, porque si es usado para la crisis de la pandemia, ¿por qué no va a ser usado para una recesión económica? ¿Por qué no va a ser usado después de un terremoto? Y obviamente eso conspira contra todo lo que estábamos haciendo. Si lo que estábamos haciendo era, en realidad discutíamos la oposición con el gobierno, el gobierno quería cuatro puntos adicionales, nosotros queríamos seis e incluso más de ahorro, queríamos incorporarle más solidaridad al sistema y esto obviamente va en la dirección contraria, menos ahorro. Usted lo que argumenta entonces es que su rechazo es porque si queremos mejorar las pensiones, dejemos los fondos que están para eso y si lo que queremos es mejorar el ingreso ahora para enfrentar la emergencia, busquemos otros mecanismos, por ejemplo, como lo está ofreciendo el gobierno, que es este crédito blando de tasa 0% real y que de no poder ser pagado simplemente se va a condonar. Claro, porque es contingente el ingreso, es decir, solo lo pagarás en la medida que estés con trabajo y en un porcentaje máximo y eso tendremos que discutirlo, pero además hay medidas complementarias, porque una cosa es aumentar ingreso y otra cosa es reducir gastos, el gasto en educación, el gasto en crédito hipotecario y por lo tanto podemos tomar medidas que suspendan esos gastos durante un periodo y también podemos pensar en ampliar el ingreso familiar de emergencia para que entre un sector de la clase media también. Ahora, diputado, ¿usted cree que la medida del gobierno de estos créditos, que como lo hablábamos, van a ser condonados si no se pueden pagar, no ha entrado bien porque se llaman créditos, porque se llaman préstamos? Quizás si se le hubiera puesto ayuda, ¿habría entrado de mejor manera? Probablemente, pero hay que nombrar las cosas por lo que son. Es un préstamo solidario en el sentido de que no tiene ningún interés y por lo tanto en la práctica el Estado está subsidiando ese préstamo porque va a haber gente que no lo va a pagar, porque no va a tener ingresos formales, porque va a haber gente que en el plazo determinado para pagarlo, que va a ser de cuatro años, no va a alcanzar a pagarlo. Además tiene un año de gracia, es decir, se empieza a pagar 12 meses después de que se contrae. Hay gente que pide transferencia directa, pero tú te imaginas lo que significa 600.000 personas a 2,6 millones son casi 2.000 millones de dólares, es decir, no podemos gastar en 600.000 personas mucho más de lo que estamos gastando en 2 millones de hogares, es decir, casi 6 millones de personas por una cuestión de justicia distributiva. También esto es un problema de los retiros, porque los que hablan de retiros dicen que no se alteraría la pensión porque el Estado después devolvería lo que tú retiraste. Pero resulta que si cada uno puede retirar el 10% de lo que tiene ahorrado, el que tiene 100 millones va a retirar 10 millones y el que tiene 5 millones va a poder retirar 500 lucas. Y obviamente ningún gobierno va a hacer una política tan desfocalizada que le va a devolver 10 millones justamente al que tiene varias veces más ahorro que el que sacó solo 500 lucas. A su juicio entonces, diputado, ya sea a través de este Fondo Colectivo Solidario de Pensiones que sería un nuevo ente que recaudaría aportes estatales y de empleadores para eventualmente devolver lo que retiren los cotizantes, ya sea así o de otra manera. ¿Usted ve difícil que un gobierno, el que sea de turno más adelante, quizás en cuántos años, realmente pueda devolver lo que los afiliados retiren eventualmente si se aprueba este proyecto de ley u otro de los que están en el Congreso? Bueno, primero, para encalillar al Estado, obviamente nosotros no tenemos atribución. Necesitaríamos ganar el gobierno para hacer eso. Yo, por supuesto, soy partidario y de hecho estaba discutiéndose en la reforma de una entidad que maneje un componente solidario de la pensión y también maneje toda la cotización adicional y que después compita con las AFP y pueda transferirse todo lo que manejan las AFP. Pero esa es la reforma previsional y eso obviamente requiere el concurso del gobierno. Es una ilusión pensar que por una decisión del Congreso se puede crear un organismo público. Nosotros no podemos crear un organismo público y menos definir el destino de fondos. A mí me preocupa que esto venga de gente de centro izquierda que cree en la seguridad social, que cree en que hay que aumentar el ahorro, que hay que hacerlo más, hay que cometer un componente solidario, que hay que incorporar al Estado con mayor responsabilidad y esto va en un sentido contrario, el concepto más individualista y el concepto inmediatista. Porque la cotización obligatoria, para mí, es un principio a no transgredir porque una vez que tú lo transgredes y dices no, esto deja de ser exclusivamente para la pensión, pasa a ser para las situaciones de emergencia, bueno, una vez que haces un forado es como en una represa cuando se hace un hoyito, finalmente termina yéndose todo al agua. Es evidente que en siguientes crisis, misma razón, misma disposición, los mismos que hoy día abogan por retiro van a abogar por retiro mañana y pasado mañana. Además, siempre será popular, Nicolás, cotizar menos y retirar los fondos. La reforma de pensiones de José Piñera del 81 fue popular porque disminuyó la cotización de un 20 a la mitad, a 10%, claro, con la promesa de que habría mejores pensiones. Pero, ¿por qué se cambió la gente? Porque obviamente iba a tener más plata en el bolsillo. Ahora, diputado, ¿cómo se soluciona la que es en verdad una discusión de fondo? Porque quienes argumentan de que retirar el dinero de las cuentas individuales va a dañar la pensión futura, tienen razón. Pero también las personas que dicen, a ver, me han dicho todos los años que los fondos son míos y yo tengo ahora una necesidad inmediata y quizás quiero poner en riesgo mi futura jubilación, pero porque tengo problemas ahora. Lo que, de alguna forma, tiene bastante lógica en el momento. Entonces, son dos cosas que, dos posiciones, que tienen razón ambas y que cuesta que conversen. Son dos valores que se ponen en el público, Nicolás. El punto es, si nosotros consideramos la jubilación de las personas como una cuestión de responsabilidad de toda la sociedad o como una cuestión meramente individual. Yo soy de los que cree que esto debe ser una cuestión de responsabilidad de toda la sociedad. Creo en un mínimo garantizado. En fin, hay un conjunto de reformas a hacer para tener un verdadero sistema mixto. Y esto es un retroceso en el sentido contrario, en el sentido del individualismo más absoluto y en el sentido de que, claro, el ahorro es tuyo y lo uso cuando quiero. Pero no, el ahorro es tuyo, pero exclusivamente para tu pensión. Así lo define la ley. Y por eso debe ser seguridad social. Y no simplemente una decisión individual. Distinta es la situación, y ahí hay que hacer reforma. Primero, en que quien tiene muy poquitos recursos ahorrados al final de su vida y, por lo tanto, más vale que los retire al final en lugar de una pensión francamente marginal. Y segundo, obviamente, un enfermo terminal no tiene sentido que la plata se guarde para sus herederos, sino que pueda usarla en los meses o el tiempo que le quede de vida. Pero si tú rompes eso, además, fíjate que hay un tema que lo soslayan, porque dicen, mira, esto lo hacemos porque hay gente que efectivamente está desesperada y lo necesita. Pero bueno, entonces, ¿por qué no lo proponen hacer para las personas que están desesperadas y lo necesitan? Y en lugar de eso, lo proponen para todos los afiliados. Es decir, todo el mundo, si esto se aprobara. Además, si esto se aprueba desde el punto de vista parlamentario, se va a aprobar, obviamente, lo que se puede aprobar, que es el derecho a retirar. O sea, no puede aprobarse la creación de un organismo público y menos la definición de recursos estatales para gastar en 1, 2, 3, 5, 10, 20 años más cuando la gente jubile. Eso no es resorte de los parlamentarios, porque no podemos crear gasto público. Y es bueno que así sea, porque imagínate tú que cada parlamentario para reelegirse creara una entidad o creara un beneficio para determinado grupo, obviamente no habría posibilidad de manejo económico responsable por parte del Estado. Bueno, ya dejó claro, diputado, que usted va a votar en contra para que esta iniciativa pase, ya que es una reforma constitucional. Se requieren tres quintos de quórum, son 93 votos. De lo que ha podido sondear, ¿cómo se proyecta esas votaciones? Se proyecta siguiendo las encuestas. Es muy difícil, para mí también, naturalmente, es muy difícil votar contra algo que es tan popular. Pero para mí, francamente, entre votar por algo popular, pero que creo que es malo, y estoy convencido de que es malo, es malo para el presente y sobre todo para el futuro, considerar romper ese dique que reserva el ahorro para la pensión futura. Yo no estoy dispuesto a eso. No habría votado tampoco la creación del nuevo sistema con Piñera si se hubiera votado, aun cuando eso significaba más plata para el bolsillo y seguramente era muy popular. Tampoco votaría la pena de muerte, que es muy popular, mayoritaria, seguro. Pero hay cuestiones que tienen que ver con principios y que tienen que ver con convicción de que es lo mejor para el país. Y lo mejor para el país es ir en ayuda de la gente con instrumentos combinados de disminución de sus gastos vía que no pague el crédito hipotecario, ojalá poder disminuir también el pago de otros créditos, incrementando el ingreso familiar de emergencia, creando un préstamo sin interés, que administre directamente tesorería y no los bancos, etcétera, etcétera. Diputado Independiente Pepe Auto, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes. Gracias a ti, Nicolás.